De que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es... No puedo quitar este maldito tornillo. Ya deja de alegar. Ten, bebe esto. Té. Entonces, ¿crees que depositó el dinero en un banco? No. Seguramente tu hermana guarda el dinero en su brasier. Todo el mundo lo hace. Eres idiota, nadie lleva dinero consigo en la calle en estos días. ¿Qué crees? Renjin, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo recupero? Beberás este té y te olvidarás de tu dinero. O sea, ya perdiste. ¿Soy un idiota? ¿Soy un estúpido? ¡Claro que no! ¿A dónde vas? ¿Acaso no tengo abogada? Candan. Ella me ayudará. Lo único que sabe hacer es cobrarme. Ella va a averiguar qué es lo que puedo hacer. Qué idiota. Que lo disfrute. Señorita Hazal, ¿preparo comida para usted? Si no es mucha la molestia, prefiero beber jugo. Por supuesto, señorita. Lo que quiera. Ah, y también, ¿podrías no llamarme señorita? Dime, Hazal, eso es suficiente. ¿Y no me preguntarás por qué volví? Porque lo haría. Esta es tu casa. Papá, ¿no te contó lo que pasó anoche, Ozan? Hazal, lo sé. Y lo siento mucho. En serio. Pero ya no importa, olvídalo. Haz como que no pasó. ¿Sabes con quién estoy enojado? Con papá. Porque ni siquiera presentó cargos. Al menos debió contratar a alguien para que le patiera el trasero. Me sorprende que no me hayas llamado en una situación como esa, Sihal. De todos modos, no importa. Al menos notificaste a la policía. No te llamé porque no podías hacer nada. Y tampoco podía hacerlo yo. No notifiqué a la policía. Todos habría salido de control. La prensa siempre está buscando detalles para luego así escribir mentiras. Cierto. Se saldría de control en un instante. Además, la psicóloga de Hazal dice que está muy mal. Demasiado afectada. Ya no sé qué hacer, amigo. Está bien. Está bien, lo entiendo. También acepto eso. Pero el hecho de que se haya salido con la suya me vuelve loco. Dame su nombre para buscarlo y veamos con quién estamos lidiando. Es probable que ya tenga algún cargo. Haré que lo encierran sin involucrar a Hazal, ¿está bien? No lo harás. Involucraría a Hazal. No quiero eso. Ella ya aprendió su lección suficiente. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Tú empiezas con el proceso para poner a Hazal bajo mi custodia. De inmediato. No deberías apresurarte a... Presenta la petición mañana mismo, ¿de acuerdo? Bueno. De acuerdo. Bien, entonces, llama a ese hombre. Dile que quieres verlo. ¿Por qué? Solo llámalo. Está bien, pero ¿por qué? Porque creo que... Yo, Baterar... También Mustafa y Hazmi... Deberíamos ir contigo y patear su trasero. ¿Hablas en serio? Claro que sí. Eres mi hermana, Hazal. Lo que hizo no puede quedar así. ¿Pero por qué lloras? Ven aquí, ven. Ven. Ozan. Realmente le creí, le creí. De verdad, pensé que me amaba. Le creí todo lo que me dijo. Y él solo quería usarme. Ya no estés triste, no llores. Olvida lo que sucedió. En el futuro te reirás de esto. Vamos, vamos a batear el trasero. ¿Qué dices? Tú también podrás golpearlo. Podrás descargar toda tu ira. ¿Qué te parece eso? No te preocupes. No vale la pena. Tranquila. Buenos días. Llega tarde. ¿Dónde estaba? Estábamos preocupados. Buenos días. Buenos días. Ni siquiera preguntes. Tuve que visitar a una pariente en el hospital. Ah, ojalá se mejore. Gracias, gracias. ¿La señorita Hazal volvió a la mansión? Sí, está de regreso. Ah. Oh, maldición. Volví a olvidarlo. Tenía que comprar semillas. No se preocupe, las puede comprar luego. Es urgente, debo ir de inmediato. Tengo que plantarlas muy pronto aquí en el jardín, así que debería ir a comprarlas. Bueno, de acuerdo, está bien. Disculpa, gracias. Nos vemos. Que lo disfruté. Muchas gracias. No lo entiendo. ¿A qué te refieres con que tu hermana te robó? Me refiero a que me robó. Es una ladrona. No es una hermana, es una ladrona. No puedo creerlo. Realmente no puedo creerlo. Entonces no tienes ni un centavo en tu cuenta, ¿verdad? Ni siquiera tienes una cuenta que podamos presentarle al juez. Ya te dije lo que pienso. Deberíamos llamar a la policía y que la arresten. Y luego pondré el dinero en un banco. Oscar, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? No te das cuenta, ¿verdad? ¿Qué crees que le dirá Yildirim al juez? ¿A qué te refieres? ¿Qué tiene que ver Yildirim? Yildirim va a decir que los miembros de tu familia acostumbran a robarse dinero. Dirá que el padre de Kansu hizo que su hermana, quien le robó su dinero, fuera a prisión. Dirá que no se le puede confiar un adolescente a un hombre como él. ¿No te das cuenta? No pensé en eso. Si tu cuenta está vacía, el juez jamás te dará a Kansu. Eso ni lo pienses, Oscar. Dirán que un hombre así no puede cuidar a una niña. Es por eso que necesitas recuperar tu dinero de Kiriman. ¿Pero cómo lo hago? Ese es tu problema, Oscar. Tendrás que descubrirlo. Pero debes lograrlo sin provocar un escándalo ni involucrar a la policía. ¿Qué voy a hacer? Besar su mano y decirle, querida hermana, robaste mi dinero, pero todo está bien. ¿Qué puedo hacer? No me importa cómo vas a lograrlo. Besar su mano y llévala a algún lugar elegante. Eso es asunto tuyo. Pero lidiarás amablemente con Kiriman. Si no, olvídate de Kansu. Muy bien, entonces me voy. Mantenme al tanto. De acuerdo. ¿Quién me mandó a meterme en este lío? Uf, Arnold, uf. Todo es tu culpa. Buenos días, Harun. Soy Kandan. Sí, llamé muy temprano. ¿Qué hora es allá? Te envié todos los e-mails que involucran a Sihan. ¿Los recibiste? Lo recuperarás, Oscar. Tienes que hacerlo, Oscar. Como si no lo supiera. No se supone que eres mi abogada a este cargo. ¡Oh, maldición! ¿Osmán? ¿Oscán? ¿Qué estás haciendo aquí? Semillas. Vine a... Vine a comprar semillas de tulipán amarillo. ¿Esto es un mercado de flores? Son importadas. Importadas, importadas, importadas. Una empresa de importaciones importa esta semilla. Se llama Green Garden. Green Garden. La estoy buscando, pero no puedo encontrarla todavía. Vamos, te acompaño. Quiero ver a dónde vas. Camina. Anda. Hablando de eso, ¿sabes dónde está la calle Sunroot? Sunroot, yo no tengo idea. Entonces será mejor que le pregunte a alguien de allá. Bueno, nos vemos. Que te vaya bien. Saluda a esa ladrona de mi parte. Y dile que cuando la vea se va a arrepentir. ¡Díselo! Sí. Costardo. ¿Quién se cree que es? Estoy intentando encontrar con qué podemos atacar a Oskar. Apenas lo haga, tendremos a Cantán de rodillas, pero aún no encuentro nada. Ya revisaste su seguro, ¿es real? Revisé todo. Lo paga todos los meses. Hasta revisé su casa. Es decir, si vive ahí o no. Y sí, vive ahí. Incluso reservó la fecha de la boda. Yildirim, eso no es real. Algo más está sucediendo aquí. Es decir, esto no es algo que haría Oskar. Cantán tiene algo que ver con esto. Ya veremos. Es todo falso. Impresioné al juez en la primera audiencia. Estoy segura que ganaré este juicio. Te avisaré cuando haya novedades. Bien, nos vemos. Pase. Señora Candán, sé que vine sin llamar, pero es urgente. ¿Qué sucede, Osman? ¿Hay novedades? Sí, así es. Los... ...gulpinar. Recuperaron a su hija. ¿A quién? ¿A Hazal? Sí, así es. Al parecer regresó a la mansión. Qué raro. Sí, siempre hay movimiento en esa casa. Todo el tiempo se están moviendo. Yo no sé qué sucede. ¿A qué te refieres? Mire, esto es lo que sucede. El abuelo los llamó anoche y no pudo comunicarse. Luego el señor Sihan volvió a casa en la mitad de la noche y trajo a la muchacha. Ay, por Dios, interesante. ¿Tienes alguna otra noticia? Nada más intenté preguntarle a Mine, pero tampoco sabía mucho. El señor Sihan llegó a la mitad de la noche y habló por teléfono. Luego de eso, al parecer, se llevó a Azmi y salió muy apurado. Cuando volvieron con la muchacha, casi era de día. De acuerdo, Osman. Gracias. ¿Sabes algo más? Nada más. Es todo lo que sé. De acuerdo. Puedes retirarte. Está bien. Ah, perdón. No hay problema. Aquí tienes. Regresa con buenas noticias cuando quieras, ¿está bien? Por supuesto, no se preocupe. Buen día. Hasta luego. ¿Hablando del diablo? Cantán está llamando. Contesta. ¿Qué sucede, Cantán? Hola, Yildirín. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? También estoy bien. ¿Qué haces? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo va el juicio? ¿Te estás preparando? Así es, estamos trabajando. Qué bien. ¿Cómo está Hazal? ¿Está feliz con Gulceren? Cantán, dime. ¿Qué quieres? ¿Estás tratando de sacar mi información? ¿Cómo podría? Contigo es imposible. Solo llamaba para ver cómo estabas. Bueno, adiós, nos vemos. ¿Qué fue eso? ¿Acaso sabe que Hazal está de vuelta conmigo? ¿Cómo podría saberlo? Tal vez está vigilando la casa. Es Cantán, es capaz de todo. Escuches, hija. La demanda que iniciamos por Hazal podría volverse en nuestra contra. ¿Crees que es el momento? Haz lo que sea necesario y hazlo mañana. Está bien. Bienvenido. Buenos días. Gracias. Si no me hubieras abierto, no habría salido del agua. Para eso estamos aquí, señor. Gracias. ¿Puedes llenarlo? Por supuesto. Bienvenida, señorita. Hola. Vadillar, voy a comprar agua. ¿Quieres alguna cosa? No, no, no hace falta que se baje. De todas formas, debo ir a pagar la gasolina. Yo le traeré el agua. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias por todo. Eres muy amable. Regresen pronto. Que tengan un buen día. Así será, gracias. Pensé que tardarías más. Sí, fue rápido. Tenemos tiempo. ¿Vemos la lista de compras de la señora Minet? Claro, como digas. Pasa, cariño. Bienvenida, hija. Gracias. Bien, la comida aún está caliente. Siéntate. Dime lo que quieres decirme. No tengo hambre. Hazal, pasaste por algo malo. ¿Para eso me llamaste aquí? ¿Para decirme esta estupidez? Mejor me voy. Hazal, no irás a ninguna parte. Ya, quiero irme. No. Primero vamos a conversar entre madre e hija. Luego te podrás ir. Siéntate. Mi querida, mírate. Tienes el corazón roto. ¿Quién sabe qué te dijo cuando te fuiste con él? Debe haberte hecho feliz. Debe haberte entusiasmado con un millón de promesas y haberte llenado la cabeza de toda esa basura. Deja que te cuente una historia. Yo tenía pocos años más que tú cuando me casé. Oscar era alto y muy apuesto en ese entonces. Me escribió poemas, canciones. No me importaba nada ni los golpes de mi padre ni la tortura psicológica de mi madrastra. Nada. Volví a mi habitación y me acostaba. Lo único que hacía era pensar en él. Solo pensaba en él todo el día. Pensar en él hacía que mi corazón enloqueciera. Luego, ¿qué pasó? Me escapé. Arruiné mi vida. Tú querías irte y dejar todo lo demás atrás, ¿no es así? Mira, cariño. Hazal, todavía eres muy joven como para caer por palabras bonitas. Pero me dijo que me amaba. Me dijo que nos casaríamos. Te culpas a ti misma. Te culpas por haberle creído todo lo que dijo. Te dices a ti misma que no confiarás en nadie, que no amarás a nadie más, ¿verdad? No, no lo volveré a hacer. Sí, lo harás. Volverás a confiar y amar. Lo que ahora crees que es amor no lo es. Te sentiste orgullosa porque un muchacho mayor se interesó en ti. Te entusiasmaste, eso es todo. Aún no sabes lo que es el amor. Puedes enamorarte de alguien sin siquiera darle la mano, ¿sabías? Primero te agrada, luego confías en él. Luego besas a su alrededor para ver cómo trata a la gente. Y eso también te agrada. El amor no significa sentir mariposas en el estómago. El amor significa que tu alma es más grande. Todavía eres muy joven. Pero te volverás a enamorar. Volverás a confiar en otra persona. Pero en el futuro. Tranquila, mi niña preciosa. Existe una cosa más grande que todo lo demás, ¿sabes lo que es? ¿Qué es? El amor de padre. El amor de un padre a un hijo. No existe un amor más grande. Es más grande que todo. Ahora vamos a secar esas lágrimas. Vas a entenderlo en el futuro cuando tengas hijos. Por ahora no llores. No hay nada por qué llorar. Hijo, ¿ya vieron el lugar para el baile de su graduación? Mamá, ¿por qué debería importarme? No puedo preguntarte nada. Tú también vas a graduarte. Mamá, ¿crees que la fiesta es algo que me importe? Sé que no te importa, pero de todas formas pensé que ibas a ir. Disculpa, no diré más. ¿Suegra? Hola, Dinara. Bienvenido a casa. Gracias. ¡Ay, vaya, vaya! ¡Oh, cariño! ¡Estás preciosa! Y tú, ven a saludarme. Bienvenido, güey. Ven aquí. Héroe. No exageres. Ven, ven aquí, pequeña. Papá, adelante. Está bien. ¿Y Siham? ¿Qué pasó? Pensé que no lo dejarías vivir aquí. Dilara, felicitaciones. Me sigue sorprendiendo todos los días, a toda hora y a cada minuto. Felicitaciones. Él salvó a nuestra propia hija de una violación y arriesgó su propia vida. ¿Te das cuenta de eso? Y si no hubieras lanzado mi teléfono al mar, lo habría hecho yo. Gracias a Dios, mi papá fue a salvarla. Me entiendo. Entonces, ¿lo perdonaste? Así es. Una vez más, toda la culpa es mía, pero estoy acostumbrada. ¿Qué pasará? ¿Volverá a mudarse? Así es. Eso quiero. Se quedará aquí. ¿Algún problema? No, por supuesto que no. Claro que puede. Dilara, ¿estás haciendo esto porque papá se disculpó con Gulser y no es así? Porque ya no puedes involucrarlo en todas tus mentiras. Siham, ¿por qué nunca crees en mi palabra? Te lo dije muchas veces. Yo no tengo nada que ver con eso. Y no le dije a tu padre que usara a Hazal o que le tendiera una trampa a Gulseren. Yo no lo hice. De acuerdo, no lo hiciste. Entonces, dime quién. ¿Cómo podría creerte, Dilara? Me dijiste miles de mentiras. ¿Por qué tendría que creerte? De acuerdo, Siham, basta. Está bien, no me validas como tu esposa, lo entiendo. Seamos amigos. Olvidemos todo lo que sucedió y empecemos de cero, como amigos. Sí, es una buena idea. Eso me gustaría de verdad. Pero, ¿cómo podrías perdonarme? ¿Y cómo podré perdonarte yo a ti? Eso no lo sé. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé. Entiendo. No lo sé. Gracias. Gracias. Gracias, Emine. Que lo disfrute. ¿Extrañaste la comida de la señora Emine? ¿Cómo no extrañarla? Nadie cocina como ella. Osan, hijo. ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué no sales con tus hermanas? Vayan a divertirse. Siempre están en casa. ¿En serio? Bueno, ¿qué opinan ustedes, chicas? Sí, me lo imaginaba. ¡Ay, qué romántico! Me llevaste a un lugar precioso. ¡Ay, soy tan feliz! Esto no es nada. De verdad, no fue nada. Te llevaré a lugares mucho más bellos, mi sultana. La pasaremos bien, pero primero tenemos que invertir todo ese dinero en algo. Por supuesto que lo vamos a invertir y nos convertiremos en millonarios. ¡Mucho dinero por siempre! ¡Oscan! ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, juro que te mato! ¡Está en el banco! ¡Vamos a buscarlo! Por favor, no me empujes. Espera, espera. ¡Oscan! No me hagas enojar o te juro por Dios que te vas a arrepentir. ¡Vamos! Escúchame. ¿Por qué no vuelves mañana? Iremos al banco y le tiraremos todo el dinero. Y lo tendrás en tu poder. ¿Crees que soy un idiota y te dejaré ir para que te escapes con todo? ¡Basta! ¡No, suéltame! ¡Deja que se vaya! ¿Ahora te haces el valiente? ¡No! ¡Ayuda, policía! ¡Eres una ladrona, Kereiman! ¡Nos está robando! ¡Nos todos se la van a pagar! ¡Llávaname! ¡Nos siento robar! ¡No es él! ¡Váyan detrás de él! ¡Es peligroso! ¡Atrápelo! ¡Ayuda! ¡Atrápelo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ay, Dios mío! ¡Es un animal! Sihan llamando. ¡Ayuda, esconderá! ¡Ayuda, escondería! ¡Séłam llamando! ¡Ayuda, escondería! Está llamando a Wilseren. Así que se disculpó con Wilseren, ¿verdad? ¿Y? ¿Lo perdonó o no? ¿Por qué hizo una cosa así, suegru? ¿Por qué me enojé cuando utilizó a Hazal? ¿Se pregunta por qué lo envía lejos? No tenía por qué pedirle disculpas a Wilseren. Pudimos arreglarlo entre nosotros. Todavía podemos hacerlo. Dilara, estoy muy cansado. De verdad, cariño. Suegro, no sé si es consciente de que me traicionó. ¿No crees que esa palabra es un poco fuerte, Dilara? No lo sé, suegro. Dígame usted. Escucha. Por favor, no sigas insistiendo. Estás herida. Si Han está herido. Estamos todos heridos. ¿Y por qué crees que es? Yo fui el que más se esforzó, cariño, pero incluso yo me rendí. Ya déjalo ir. Es hora de olvidar. Eres joven y hermosa. Vive tu vida. Nada. Solo ten paciencia hasta el juicio de Kansu. Luego, cada uno puede hacer su vida. ¿Ahora está del lado de Wilseren, suegro? No, aquí no hay ningún lado. No estoy del lado de nadie. Solo estoy pensando en su bienestar. Sabe, debería felicitarlo, suegro. De pronto, de un día para otro, ya no le importa deshacerse de Wilseren, ¿cierto? ¿Quién lo convenció de esto? ¿Fue Wilseren o fue Si Han? ¿Cómo lo convencieron? ¿Con dinero? ¿Cuánto le dieron? Dígame cuánto le ofrecieron. Parece que tengo que recordarle que yo pagué sus deudas. Trajo muchos buenos para nada a esta casa y yo nunca dije una palabra. Me pregunto qué pensaría Si Han si lo supiera. Está bien, cariño. No te molestes. Yo le contaré. Sé muy bien quién soy. Y Si Han también lo sabe. Soy la silueta de un hombre egoísta, malo, que no es bueno para nadie. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes lo que es vivir así, hija? Significa que ya no me queda nada. ¿Nada? Alguna vez trepé a lo más alto y después caí a lo más bajo, de arriba a abajo. ¿Pero qué pasó? Eso me trajo a mis nietos. ¿Y entonces qué? Estoy cansado, Dilara. Se terminó el juego. Yo me retiro. 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 Gracias por ver el video. 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 Dijo, hermano, hay 25 grados adentro y afuera hay menos 50 grados. Dijo que si la abría, eso me mataría. Buenos días. Hola, querida, buenos días. De tu pasforo más disfruta tu comida. Adiós, hijo. Vamos, Casal. Llegaremos tarde. Cierto. No te preocupes, no pasará nada. Muy bien, querida. Que tengas suerte en la escuela. Cuídate. Abuelo. Adiós, querida. Que tengas buena suerte en la escuela. Gracias. Buenos días, suegra. Hola, querida. Hola, querida, buenos días. ¿Cihan se fue temprano? No lo sé. ¿Por qué estás preguntando? Pensé que quizás había pasado a Berta antes de irse. Como padre y hijo, ustedes son muy cercanos. Disfruta tu comida. Muchas gracias. Ulceren. Sí, Han. ¿Tienes un minuto? No tengo que ir a trabajar. ¿Puedes venir conmigo, por favor? Necesito ir a trabajar. Su té, don Rami. Gracias. Que lo disfruten. ¿Qué pasa? ¿Usted es Rami Gurpinar? Sí, yo soy. Bueno, hay una demanda en su contra. Es importante que nos acompañe. ¿Demanda? ¿Qué demanda? La conocerá la estación. ¿Suegro? ¿Qué está pasando? No lo sé. No sé nada. ¿Podría decirme qué hizo mi suegro, por favor? Leeremos su declaración en la estación de policía. Pero dígame qué hizo. Lo sabrá la estación. No es necesario que vayamos a la estación. Él puede entregar su declaración perfectamente aquí. Lamentablemente, no es así. Primero llamaremos a nuestro abogado, ¿de acuerdo? No me interesa su abogado. Por favor, espóselo. ¿Por qué le ponen esas esposas? No tienen por qué llevárselo de esa forma. Lo siento, son las reglas. Vámonos. Rápido. Suegro, no se preocupe. Todo estará bien. Llamaré a Sirhan. Él vendrá con Yildirim y lo sacarán de ahí. Yildirim y lo sacarán de ahí. Gulseren, ¿recuerdas la primera vez que te vi? Estaba lloviendo y estabas buscando a Hazal. Habías perdido a tu hija. Viniste a mi restaurante, rompiste la ventana. Vi furia, amor, amor incondicional, maternidad, valentía, muchas otras cosas en tus ojos. Desde entonces siempre has estado en mi mente. Sé que hemos tenido malas experiencias, realmente terribles. Todavía las tenemos. Y quizás las tengamos en el futuro. Sin embargo, quiero aferrarme a algo y soñar con que no hay gente malvada. Cuando en la noche pongo mi cabeza en la almohada, lidio con miles de problemas, Gulseren. Tú eres la única rama a la que me aferro. Solo sueño contigo. Deseo que podamos envejecer juntos. Gulseren, no quiero perderte. Déjame decirte algo. ¿Sabes lo que siempre soñaba cuando era una niña? Solía pensar que mi madre no estaba muerta. Soñaba que mi madre no moriría. Le rezaba a Dios y decía, Dios, por favor, que mi mamá esté acá cuando mañana despierte. Sin embargo, nunca se hizo realidad. Solo tenía cinco años cuando supe que mi sueño no se haría realidad. Y luego crecí. Quería tener una familia feliz. Tampoco se hizo realidad. Luego quise simplificar mis sueños. Soñaba con una vida feliz con Hazal, pero una vez más no se pudo. Entonces perdí a Hazal. Luego perdí a Kanso. Sihan, yo perdí todos mis sueños. Soñar para mí es una gran mentira. No nos engañemos más. De todas maneras, tú has tenido una familia por 19 años. ¿Qué pasó entonces? ¿No regresaste con tu familia? ¿Qué pretendes con todo esto? ¿Quieres que sigas sufriendo? Gulseren, hay amor entre nosotros. Hay amor. Hay amor. Pero el amor podría acabarse. Entonces no lo forcemos. Así no funciona. De eso es lo que te estoy hablando. Dilara siempre estará entre nosotros. Ambos deberíamos seguir nuestros caminos. El camino que la vida nos deparó. Digo, es lo mejor para ambos. Gulseren, dime, ¿quieres que tengamos una vida juntos o no? Sihan, estoy muy cansada, muy cansada. Basta, esto no funciona. Muy bien, hasta aquí llega todo esto. Su gibi gözlerin yağmur bahar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Usted es Alpertec? Sí, soy Alpertec, pero espero que pronto sea Tercioglu. ¿Alpertercioglu? Soy más Tercioglu. Ay, suena tan elegante. Aquí tiene. Firme aquí, por favor. ¿Sí? ¿Te das cuenta de la familia que provengo? Mi padre es un hombre de alta alcurnia, ¿lo ves? ¿O por qué crees que Dilara tiene tanta clase? No lo piensas a ver. Claro que sí. Esto significa mucho dinero, es muy pesado. Puedo sentirlo. Esto es al menos el 20% de la compañía Blue. Y seré un poderoso miembro de la familia Tercioglu. Ábrelo, moriré de curiosidad. ¿Y para qué? Si ya sabemos el resultado. ¿Contrataremos a Kandam como abogada? Por supuesto. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no es así? Dime, Dilara. ¿Cihan? Vinieron a arrestar a tu padre. ¿Qué? ¿Cuándo? Ahora mismo. Vino la policía. Lo esposaron y se lo llevaron. ¿Lo esposaron? ¿Dijeron que era culpable? No dijeron nada, solo se lo llevaron. Traté de evitarlo, pero por supuesto no me escucharon. Bien, bien, gracias. Que lo disfruten. Al fin llegaste. Estaba preocupada. ¿Te quedaste dormida? No te ves bien. ¿Qué pasó? Nada, no es nada. Sí, claro. Se te nota en la cara. Sé muy bien que algo te pasa. Debería podemos hablar un momento. Claro, por supuesto que podemos. Siéntate aquí. He pensado mucho en ello, pero siento que cualquier cosa que hago no me funciona. ¿De qué hablas? Mira, Deria, tampoco quiero ponerte en una mala posición. Gulseren, dime qué está pasando. No me mates de la curiosidad. Ay, amiga, no sé cómo decírtelo. Buenos días. ¿Cómo está? ¿La señora Gulseren está aquí? Gulseren, este caballero quiere verte. Buenos días. Hola. No te acuerdas de mí, ¿verdad? ¿Meghmet? Él mismo. Sí, por supuesto lo hice. Qué vergüenza. Ven, toma asiento. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y tú? Estoy bien. No puedo creerlo, no nos hemos visto mucho tiempo. Cierto, creo que nos vimos en Taksim la última vez. ¿Te habías casado? Así es. Han pasado cerca de 16 años, wow. No has cambiado para nada. Tú tampoco. ¿Estás igual que la última vez? Ay, amigo. Mecmet es mi amigo de la infancia, éramos tan pequeños, luego perdimos el contacto. Ay, esa sí. Un gusto. Soy Nesaket. Hola, mucho gusto, soy Deria. Igualmente. Pensé que estabas en Antalya la última vez. Sí, lo estuve, pero encontré un muy buen trabajo, así que decidí mudarme. ¿Y cuándo fue eso? Hace un par de días. Oh, felicitaciones. Gracias. Mecmet es un ingeniero geomensor. Lo dije bien, ¿no? Perfecto, sí, muy bien. Entonces, ¿cómo me encontraste, por casualidad? No, te vi hace un tiempo en los periódicos, pero me llevó tiempo encontrarte. ¿Por qué me buscaste? Quizá no lo sepas, pero yo quería decírtelo personalmente. Ya dímelo, Mecmet. Tu padre falleció. ¿Cuándo pasó eso? Hace unas semanas. Él estaba enfermo. Tuvo un ataque al corazón. Le dio un paro en la calle. Ni siquiera pudo llegar al hospital. Había tratado de hacer negocios con su dinero de la pensión, pero lo estafaron y quedó en bancarrota. ¿Quién te contó la noticia? La esposa de tu padre llamó a mi madre. Ellas todavía mantienen el contacto por teléfono. Fue ella quien me contó. Entonces murió. Lo siento mucho. Hermana Gülseren, somos mortales. Nadie sabe quién muere primero. No estés triste. Gracias. Supe que no tenían una buena relación. Así es, el renego de mí después de mi matrimonio. También supe que tu hija fue cambiada en el hospital y que te divorciaste. Parece que he tenido una racha de mala suerte. No, no quise decir eso. No lo sé. Tal vez ahora podrías comenzar a perdonarlo porque él era tu padre. Hiciste bien. Gracias. Wilson, ¿no debiste? No lo mencionas, disfrútalo. Mi padre también murió. Así que ahora no tengo a nadie. Estoy completamente sola. ¿Qué quieres decir con que estás sola? ¡Qué vergüenza! Nosotras estamos contigo. Gracias. Vuelvo enseguida. ¿A dónde va? No lo sé. Todo ha sido muy difícil para ella. No puede soportarlo. La pobre no aguanta más. Solmaz, estoy aburrido. ¿Y qué quieres que haga para entretenerte, Mímica? Sala a caminar. ¿Y dónde quieres que vaya? Alimentar pájaros en el parque, alimentar gatos en las calles. Dime, ¿qué debería hacer? No seas lo que quieras. Deja de dar vueltas. ¡Me desesperas! Mira esta porquería. La semejanza de ADN, 0%. No se encontró ninguna coincidencia entre las dos muestras de ADN. Es decir, la prueba resultó negativa. No lo leas más, Alper, o te vas a volver loco. No me digas lo que tengo que hacer, ¿escuchaste? Eres un estúpido, Alper. Te dije que tomaras un cepillo de pelo, ¿y qué? Tomaste un cepillo de dientes, seguro tomaste el de Sihan. No te tienes problemas para entender lo que digo. Te lo dije mil veces, no había cepillo de pelo, solo había un cepillo de dientes. Y seguro tomaste el de Sihan. ¿Acaso dice Sihan en alguna parte? Además, ese hombre no vive ahí. ¿Por qué tendría un cepillo de dientes si no es donde vive? ¿Por qué se llevaría un cepillo de dientes si se va? El hombre es dueño de un hotel. ¿Crees que se va a preocupar por el cepillo de dientes? Siempre me pasan estas cosas. En todo caso, si el cepillo era de Kansu, tampoco estamos relacionados. Un montón de dinero en la prueba de Adeline, como si el dinero no sobrara. ¿Cómo me veo? Grandiosa. Te ves muy bien. Lo sé. Le daré una lección a quienes apostaron que fui echada de la mansión. Hazal, tengo que hacerte una pregunta. Dime por qué regresaste. De verdad, no lo entiendo. Sihan está conmigo. Esta vez no es por el tribunal, ¿no es así? Esgui, no importa. Vamos, dime. Ok, lo haré, pero no le digas a nadie. O te patearé el trasero si Kansu se entera. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué lo haría? Había un hombre. Hablaba por WhatsApp con Kansu. Luego, él me conoció y dejó de mostrar interés en ella. Y de repente fijó su mirada en mí. ¿En serio? Eso era de esperarse. Es normal. Pero la señorita Kansu se enojó. Nos quedamos solas en casa un día. Solo estaba la servidumbre. Debiste verla. Estaba completamente descontrolada. Estaba llorando, gritando, rompiendo cosas. También rompió las ventanas. Le dije que yo no estaba interesada en el hombre, pero ella dijo que yo estaba tratando de quitárselo. ¿Y? Entonces me aburrí, empaque a mis cosas y me fui. ¿Y qué te hizo regresar? Después de que me fui de la mansión, mi madre echaba humo. Y ella insistió en que Kansu se disculpara conmigo. ¿Y lo hizo? Por supuesto que sí. No habría vuelto de otra forma. Kansu está muy enojada. Está completamente loca de celos porque tú eres hermosa y todos quieren estar contigo. Ay, ¿qué puedo hacer? No es mi culpa. No comprendo por qué no puedes quedarte con tu madre. Seida, ¿cuántas veces más? Te lo debo explicar. Tengo que quedarme en casa hasta que termine todo. ¿Y por qué Hastal se queda en la mansión? ¿Necesita quedarse con tu madre? Porque el caso es sobre mí, no de ella. Pienso que Hastal no merece para nada quedarse en la mansión. Al contrario, pienso que es su derecho. Kansu, ¿es que no te cansas de ser tan buena? ¿De verdad me aburre tu actitud? Seida, no seas ridícula. Bueno, sigue metida en tu burbuja. Ella ya publicó en su perfil una foto en la mansión. Oh, y dice, no tiene precio sentir el atardecer en mi rostro en el muelle de nuestra mansión. Claramente lo escribió por maldad. Seida, normalmente no eres así. Cuando se trata de Hastal, te vuelves loca. Soy buena con los buenos, Kansu. Pero no puedo ser buena con quien no lo merece. De hecho, Hastal no es una chica mala. Lo siento, pero la conozco más que tú. ¿Qué le pasó al hombre de la motocicleta? ¿Aún están saliendo? No, ese cuento acabó. Termine con él. ¿Por qué? Era un hombre tan atractivo. ¿Qué le pasó? Por favor, Esti, no hagas tantas preguntas. Me estás sufocando. Sí, Hans, ¿hay algo en lo que dudas? Sí, Hans, si hay algo que debas saber, dímelo ahora. No deberías estar desprevenido. ¿Llegó el abogado de Rami Gurpinar? Sí, dígame. Interrogaremos al señor Rami. Entre, por favor. Hola a todos. Señor Rami, lamento lo que pasó. Gracias. Señor Rami, ¿sabe la razón por la que lo trajimos hasta aquí? Honestamente, no lo sé. El oficial que me trajo dijo que había una demanda en mi contra, pero no sé nada. Tráelo. Ve. Reconoce esto, señor. Oh, esto. Ah. Honestamente, no me estaría riendo si fuera usted. Esta arma se usó en un intento de asesinato. El ex socio de su hijo, Alpertek, fue herido con este fierro. Estuvo en coma. ¿Así? En esta carta, señor, se indica explícitamente que sus huellas digitales están en el fierro. ¿Millas? ¿No son suyas? Ah, honestamente, quizás sí, quizás no. No lo sé. He ayudado a Alpert un par de veces a cambiar las ruedas. Disculpe, comisario, pero el que reportó esto fue Alpertek, ¿cierto? No, fue anónimo. Entonces, ¿cómo tienen esa evidencia? También fue anónimo. Ahora sí me disculpa, el que hace las preguntas aquí soy yo. Lo siento, continúe. ¿Y tu indemnización para cuándo está? El día que se dignen a entregarla. Ojalá sea pronto si nos vamos de vacaciones a Alcati. Irnos de vacaciones, Albert. Sí, necesito algunos días de paz. Olas de mar, calamares, raggi, masajes. Albert, me preocupa cómo sobrevivir y el alquiler del apartamento. Y tú, en lindo, piensas en vacaciones. ¿Acaso no quieres ir de viaje? No iremos a ningún viaje. Las vacaciones son derecho de los trabajadores. Tú has sido un inútil desde que naciste. Solo eres suertudo de nacimiento. ¿Qué tipo de suerte hablas? ¿Qué tipo? Si tuviera suerte, habría nacido como el hijo de mi padre en vez de hermanastro de Tilara. ¿Puedes ser amiga de Tilara otra vez? Dile que son las mejores amigas, viejas amigas, etc. Tú arruinas todo y yo tengo que arreglarlo, ¿cierto? Solo tienes que botar unas pocas lágrimas y listo. Ojalá fuera tan fácil que la estúpida me perdone. Dime, ¿planchaste mi camisa? Ni loca, claro que no. ¿Por qué no? Te dije que la plancharas. Pero yo no soy tu sirvienta, Albert. Si no trabajas, al menos plánchate tú tus camisas, ¿entendiste? Oh, mírate. Te alejas de mí por un tiempo y ya eres una vieja habladora. Hablas, 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 ya cállate. Tu voz daña mis oídos. Entonces, no me escuches. Eso es lo que haré. Me voy, Solmas. ¿Dónde vas? Me voy al infierno, ya estoy atrasado. Qué bueno, quédate ahí, no regreses. El lindo quería vacaciones y es un muerto de hambre. Un perfecto inútil. Qué idiota. Señora Emine. Dígame. Lo siento. ¿Por qué la policía se llevó al señor Rami? Honestamente, tampoco lo sabemos. De hecho, don Rami es una muy linda persona. No haría nada malo. Por supuesto, por supuesto, es obvio. Quería pedirle un favor. Tengo un negocio afuera. ¿Puedo salir por cinco minutos? Está bien. ¿No necesita nada? No, muchas gracias. Está bien, muchas gracias. Que le vaya bien. Gracias, gracias. Así que tomé a Hazal y fui a su puerta. Entonces, Nermín abrió. Dije, quizá papá querrá ver a su nieta. Ella preguntó por qué pensaba que mi papá querría verla. Le dije que le preguntara. Cerró la puerta en mi cara de una manera grosera. Me senté en las escaleras. Hazal estaba a mi regazo. Esperamos y esperamos y esperamos. Luego la puerta se abrió otra vez y apareció Nermín. Dijo que papá no quería vernos ni a mi hija ni a mí. Y papá gritando desde el interior. Que se vaya al infierno. Ella desde hoy ya no es mi hija. Cerraron la puerta otra vez. Ese día maldije mucho a mi papá. Mucho. Pensé que quizás mi corazón estaría indiferente el día de su muerte. Pero no fue así. De igual manera me hacía sentir bien saber que tenía un padre en algún lugar. Ahora no tengo a nadie. Me quedé sola. Soy una huérfana. No tengo a mis hijas. No tengo al hombre que amo. No tengo a nadie. Tómalo. Gracias. ¿Qué pasó? Llamé a mamá pero no contestó. Ahora son una pareja inseparable. Burzú y Ezgi. Hazal también está aquí. Perfecto. Mira esas brujas. Seguro están hablando mal de todos. Simplemente no prestes atención. ¿Por qué no debería? Quizás están hablando mal de nosotras también. No seas ridícula, Zeida. Chicas, ¿ya vieron la nueva página de chismes que hay en internet? ¿Hay una página nueva? No supe. Sí, vean esto. La última noticia es el novio de la bruja. Estoy segura de que se trata de alguien que nosotras conocemos. De eso no me cabe duda. Sí. ¿Quién será? ¿Quién será? Oficial, por favor. Acompaña al señor Rami a la sala de detenciones. Busca a la persona herida también. Y que venga a dar su declaración. ¿Qué pasó? Lo enviaron a la sala de detenciones. ¿A la sala de detenciones? ¿Recuerdas que tu padre lastimó a Albert? Lo están investigando. Oh, gracias a Dios. ¿Qué fue ese suspiro, Zeida? ¿Por qué estás aliviado? Es que pensé que era por otra cosa, nada más. ¿Sobre qué? Lo que no comprendo es que el caso de Albert fue cerrado. ¿Por qué salió la superficie otra vez? No lo sé. Alguien envió una carta con un fierro a la policía. ¿El fierro? Sí, un fierro. Yo tengo el fierro. Está en la oficina. ¿Cómo así? Hay algo raro aquí. Señorita Kandana. ¿Qué pasa, Osman? ¿Por qué estás agitado? ¿Qué cree? La policía se llevó al señor Rami. ¿La policía? ¿Por qué? No lo sé. Creo que hay una demanda en su contra. ¿Qué crimen cometió? Señorita Kandana, no lo sé, pero se ve muy grave. Incluso la policía lo esposó. Dios mío. Interesante. Sí, exacto. ¿Así que viniste a decírmelo? ¿Por qué no me llamaste? Eh, no. Me gusta decir estas cosas personalmente. Entiendo, Osman. Entiendo. Pero no tienes que venir corriendo de esa manera cada vez. ¿Puedes llamar? Luego podemos buscar la manera. No te preocupes, no seré injusta contigo. No, no quise decir eso. Usted siempre me ha tratado muy bien. ¿Cómo voy a decir algo así? Gracias. Muchas gracias. Y que tenga un lindo día. Adiós. Sihan, ¿tú creías que era otra cosa en la estación de policía? ¿Qué creías? Conoces a mi padre. Pensé que se había metido en problemas en Rusia. No puedo creerlo, Sihan. No puedo creerlo, Sihan. ¿Pusiste el fierro en el cajón? Sí, pero no está aquí. ¿No está? No. ¿Estás seguro de que lo pusiste ahí? Lo estoy. Solmaz lo trajo y lo puso allí. Luego yo lo tomé y lo puse acá. ¿Por qué lo escondiste? Por el amor de Dios, no lo sé. Debí haberlo arrojado acá. Ojalá lo hubieras hecho. Denise, escucha. ¿Puedes traerme la cámara de seguridad de la última semana, por favor? Sihan, ¿qué está pasando? No lo sé. Algo raro pasa aquí. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Mira eso. Es una broma. El hombre entra a mi oficina, toma lo que quiere y se va. ¿Recuerdas al hombre? ¿Denis? ¿No era nuestro mesero, Sekhi? Así es, Sekhi Senguin, pero ya no trabaja más con nosotros. Lo despedimos el viernes pasado. No me sorprende. Hizo su trabajo y se fue. ¿Quién lo contrató? No recuerdo bien, pero él comenzó a trabajar en el mismo periodo que el señor Alper. Alper lo contrató. Sí, lo más probable. Bien, gracias, Denise. Alper lo hizo. ¿Estás seguro? ¿Puede Alper ser tan estúpido? Él sabría que tú contarías que fue él quien te disparó si tu padre fuese a la cárcel. ¿Puede arriesgar eso? Lo haría si supiera que borró las grabaciones, pero no lo sabe. ¿Borraste las grabaciones de la cámara? Sí, lo hice. ¿Por qué? Tengo cientos de enemigos. ¿Se supone que debo vivir así? Debería construirme una caja o una maleta para guardar las grabaciones, archivos y todo lo que pertenece a las trampas que mis enemigos me hacen. ¿Se supone que tengo que vivir de esta manera? ¿Eso es vida? Es solo por protección, Zijan. Nunca debiste hacerlo. Supongamos que fue Alpertec. Dime, ¿por qué lo haría? Debe estar en quiebra. ¿Me quiere chantajear? Quizás. Y el diría, me estoy cansado de todo esto. Hay enemigos alrededor mío. Yo ayudo a la gente, hago todo lo que puedo, pero me apuñalan por la espalda. Estás solo tú, mi único amigo. No tengo a nadie más en quien confiar. Al fin llegaste, Alper. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vino la policía, te busca. La policía, buscándome. ¿Por qué? Dicen que atraparon a la persona que te hirió y quieren que entregues tu declaración. ¿Qué? ¿Atraparon a Rami? Qué sé yo, tal vez. ¿Qué haremos? Estamos perdidos. ¿Por qué estás entrando en pánico? Anda a entregar tu declaración y deja que Dilara salve a su amado suegro. Solmaz, ¿llevas una esponja en vez de cerebro? Tienen una grabación de mí cuando le disparé a Zijan. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo lo sé? Rami y Dilara me la mostraron. Ambos me la mostraron. Solmaz, tengo que escaparme. Bueno, corre, no es asunto mío. ¿Tienes dinero? No tengo, Alper. Puedo ir a quedarme a la casa de Bora, pero necesito dinero. ¿Y yo qué puedo hacer? Pide tu indemnización. No puedo hacer eso, Alper. Diles que es una emergencia. Ve y pídela. No, no puedo decirlo así. ¿Acaso ya la recibiste? No la recibí. Alper, suéltala. Suéltala, Alper. ¡Mis cosas! ¡Basta, Alper! ¿Qué es esto? ¿Por qué no me dijiste que ya la recibiste? No la recibí. ¿Dónde está el dinero? No seas ridículo, Alper. Solmaz, dame el dinero. ¡No tengo! ¡Oye!